Un airado motociclista es señalado de agredir y amenazar a funcionaria de la inspección de tránsito y transporte. Como lo muestra el video, al parecer este hombre entró a los patios donde se encuentran los vehículos inmovilizados de la inspección de tránsito de Barranca Bermeja e intentó sacar sus motocicletas a la fuerza, situación que generó una discusión entre el infractor y un alférez, quien denunció que esta persona con palabras oeses la amenazó al intentar impedir que lograra su cometido. Se lanzó allá porque le inmovilizaron el vehículo, primero ingresó a casa sin autorización, intentó llevarse la motocicleta y en medio de sufocamiento se lanzó contra la compañera que hizo el procedimiento y la amenazó, dijo que se lo tendría que pagar. Cuando ese vehículo trajo a patios, él se mete a los patios, muy groseramente se mete a los patios y aparte yo ultraja, llamémoslo así, de forma verbal a esta funcionaria amenazándola. A este hombre al parecer se le inmoviliza su motocicleta por infringir las normas de tránsito. Al lugar llegó la policía para percatarse de la situación. La verdad que para nosotros es como asombro ver como una clase de personas tratan como de ultrajar. En primera circunstancia pues es una femenina, la cual es un requerimiento a uno de los conductores que viene infringiendo la norma, como era el caso de salir en contravía por una de las vías de la carrera sexta con calle 49. Vemos la necesidad de llamar a la fuerza pública, en este caso la policía nacional, para que nos apoye, ya que él estaba un poco alterado y nosotros pues no somos fuerzas de choque contra las personas y gracias a ellos pues ellos aparecen delante de nosotros, vuelve y la agregue verbalmente, con algunas palabras o veces. La inspección de tránsito dio a conocer que interpondrá la demanda respectiva por las agresiones verbales y amenazas de la cual fue objeto una de sus compañeras, que lo único que trataba era de cumplir con su deber. Pensamos ahorita ir a hacer una respectiva denuncia a la Fiscalía General de la Nación por esta clase de agresiones y maltrato, también de amenazarla verbalmente. El hombre por el momento fue dejado en libertad, pero la demanda será interpuesta por la inspección de tránsito y transporte de la ciudad.